Porque el GAM es el Centro Cultural de Gabriela Mistral, que también tuvo un sentimiento con la maternidad y son más transformadoras, entonces me gusta también pensar que representa un poco de eso, el porqué está en el GAM. Bueno, eso ha sido tremendo tener acá en la plaza un lugar tan emblemático dentro de nuestro Centro Cultural, tener esta presencia de esta escultura. Hoy día tener a la Arradona acá en un lugar donde viene mucha gente joven y donde ha tenido una muy buena recepción y tiene muy contento. Y ojalá hubiesen más espacios donde se pudieran dar a conocer estas expresiones artísticas. Hoy día sabemos que la utilización de los espacios públicos son necesarios para la gente. La gente anda buscando distraerse y conectarse con uno mismo y con la tranquilidad que uno puede hacerlo a través de estos espacios. Por lo tanto, se agradece mucho a Dafne de haber querido instalar esta escultura en GAM. Estamos muy contentos. Es una oportunidad de contactar con la diversidad de expresión artística también. Y que pueda cualquiera persona que pase por acá disfrutar no solamente de la obra de artes, sino del contacto con ella y de lo que transmite. Y de alguna forma es contactar con la belleza también. Lo estético de la belleza que nos hace trascender más allá de nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos con el arte. Entonces a mí me parece que lo que esté aquí en el GAM no es solamente un acto de exhibición del arte, sino un acto también de compartir el arte con todos los que estamos por acá. Y a todo el público además, no solamente un público selecto, sino un público generoso. Eso es como un acto de generosidad en el fondo. Madora tiene muchas ganas de estar acá. Sí, es que justo la veo como una especie de maternidad, por decirlo de alguna manera, que recibe, celebra y acompaña la diversidad que se mueve en este espacio. Que es tan público, tan popular, de encuentro finalmente, que genera también como comunidad, como ayudar a la gente a generar una comunidad de pensamiento divergente, de pensamiento diverso. Y por otro lado también porque también ayuda a acercar la experiencia artística, la experiencia de arte a las personas que transitan sencillamente por aquí sin ni siquiera tener que estar en un espacio cerrado como un museo. Bueno, este es un centro de inspiración, no solo donde la gente se une, no solo de aquí de Santiago, de Chile, sino un centro emblemático en la región. Entonces creo que si tiene que vivir en algún lugar, tiene que estar en este centro donde pasa tanta gente, donde hay tanta pueblo. Creo que es su lugar. No, lindo que esté acá. Además el tamaño a mí me parece fantástico y hace que el color también hace que uno lo vea, la vea. Así que qué bien que está en un lugar de tanto paso de gente. Me estimula mucho este espacio. Desde que llegué a Santiago encontré que es un espacio abierto, diverso, vivo, activo, que convoca, que es un punto de encuentro dentro de la ciudad. Así que creo que Madonna está acá viviendo todo lo que ocurre en el espacio y eso lo encuentro fascinante. Madonna me da mucho ese sentimiento de cariño y la cultura que muestra. Ese sentimiento que muestra debe ser compartido para todos. Porque como dicen mucho en verdad, el arte debe ser algo de todos. No debe siempre ser algo privado. Entonces todo el sentimiento que muestra y ese cariño y como la libertad, como antes habíamos hablado, se debe mostrar para toda la gente, para toda la gente que se sienta ahí, que lo vea, que lo disfrute. Porque eso hay que hacer el arte, pienso yo, disfrutarlo. Y cada uno va a tener también una opción y una forma de opinión. Como lo que pasó anteriormente, uno puede conversar con la otra persona, dar su opinión, porque el arte es así. Siento que darse su opinión, conversarlo, hablarlo, cerrar los ojos, pensar qué me demuestra, es algo muy importante para poder aprender. Yo creo que es importante que estén en el GAM no solamente, digamos, una obra tuya, la Madonna, sino que es importante que la gente se vincule al mundo del arte. El arte es visualidad, el arte es vida, el arte puede transmitir muchos valores muy valiosos. Y la experiencia de ver una escultura en un espacio público, o en un espacio semi público como es este, porque es un centro cultural, pero que obviamente la gente tiene acceso a poder visitarlo públicamente y gratuitamente. Por lo tanto creo que es un tremendo aporte, no solamente a tu escultura, sino que en general la escultura que va poblando el espacio público. Bueno, me encanta la ubicación que tiene el GAM, es una zona muy importante de tránsito, de una fauna muy amplia de personajes, que el GAM los acoge muy bien. Y entonces que hayan esculturas de arte o que transmitan todo lo que nos transmite Madonna y las diferentes esculturas que hay acá, es un aporte de todas maneras a los que estamos paseando por aquí. Nos encontramos con esto, nos encontramos con el pez de mimbre, nos encontramos con diferentes cosas. Y nos encontramos con tu antiojo, que acabo de saber que lo está disponiendo. Absolutamente, ahí con los amigos estábamos armando esa intervención también. Entonces son muy variadas, algunas son más pop, otras son más contemplativas o más... Todo es bienvenido acá en el GAM, entonces creo que es un aporte de todas maneras para todos y salimos todos ganando. A mí me parece que los artistas tienen como la misión de invadir los espacios públicos con arte. Es como un vehículo de transmisión de sentimientos, de conceptos, de reflexión, reflexión. Porque el arte, más allá al estético, los artistas cumplen una misión de gatillar reflexión. Que la gente se detenga un segundo y piense, bueno, ¿para qué estoy en la vida? Estoy poniendo tanta energía en este proyecto, ¿me compensa realmente? O sea, la maravilla del arte es como una especie de invitación a reflexionar, a tomarnos en serio y apostar con una mayor calidad de vida emocional en lo laboral, en todas partes. Pero tratar de... el arte hace que este modo de autómatas en el cual estamos viviendo sea suspendido por un ratito y llevarnos a reflexión en la casa, ojalá compartirlo con la familia.